¿Deseas comprar juegos con precios inimaginables y de calidad triple A? Ya es posible mediante Eneba. En esta plataforma encontraremos códigos digitales de lo que estés imaginando. DLC, juegos, software, suscripciones y points para tus juegos favoritos. Además de los métodos de pago convencionales se implementó Paypal, el cual te brindará un 25% de cashback y 5% de descuento con el código Paypal 5. Encuentra esto y mucho más usando nuestros códigos referenciales en la descripción. Españolísimo, españolísimo. ¿Vas a ir mierda con esa guá? Españolísimo. Jugar. ¿No te gusta que grite? No, guá. Creo que tenía un toque personal, pero no. Siquiera puedo poner mi toque personal en este juego. Mira, ahí tenía un toque. Mira, un maricueco. ¿Por qué soy Creepy Spawn? Creepy Prown? Wikipawn? Ya, no importa. Vamos con estos dos nomás. Ya, ¿cómo se juega esto? ¿Qué es? ¿Qué me hiciste comprar? Jugar con amigos o jugar y pasar. ¿Tú juegas con el mandito? ¿Por qué no tengo tanto...? ¿Boludo con mandito? Sí. Ya, pero déjame controlar el video. Ya, pero ¿qué se hace? ¿Qué es? Mundo clásico. ¿Y qué compré? Jugar. ¿Y dónde pago? Ya, este humano, humano. No, pero weones, está añadiendo más weones. Ya, ahí. ¿Dos PC? ¿O dos humanos? ¿Y un PC? No, weones. ¡Honcho de mares, weones! Ya, déjame editar el nuevo. Es que no sé qué se hace. ¿Te voy a cambiar el nombre? Mira, yo voy a llevar un conejito. ¿Te voy a cambiar el nombre? No creo que sea el jugador, ¿no? ¿Te voy a cambiar el nombre? Mira, la wea mala de juego, weón. Ay, no. Ya yo. ¿Puedo dejar el computador? ¿Alex? ¿O lo sacó? Chá, vale. Saca uno, 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 uno. Ya bueno. ¿De qué se trata? Ya, amigo. Este es un juego el cual intenta simular e intenta recrear la vida real. Para los que no tienen vida se lo pueden comprar en Steam. Ahora sí. Los parámetros para ganar es lo que no sé. Pero es que le estás bonito, weón. Si no, es un canal muy top. Pero, pero te estoy explicando lo malo. Pero no es un canal muy top, weón. Ya, ahora. Ya, objetivo del juego. Pero este hoy el dinero no será todo. Tus aspiraciones también cuentan. Ya tenemos que hacer como un tipo de... Claro, lo que, mira. Lo que tenéis que juntar harto es conocimiento, felicidad, riqueza y dinero. ¿Cachai? Pero riqueza y dinero no miembros. Claro, pero espérate, weón. El que tenga la mayor cantidad de esas weas, ¿cachai? Gana, weón. ¿Pero por qué riqueza es distinto a eso? Porque podís tener mucha plata, pero no podís tener... O sea, a lo mejor no tenís casa o weas lujosas, po. Ah, ya. ¿Cachai? Es como bienes esto. Claro, como bienes, ¿cachai? Como lujo. Tómalo, en vez de riqueza, lujo. Ya. ¿Cachai? Entero lujo. Ya, entonces. Tú, tú empecé primero, toma. Pero juguemos con el mando, weón. ¿Qué dices? Ya. Escoge un camino. Oficio, universidad. Mira. Mira la plata que tenéis, weón. Ya, ya. Vamos a la universidad. Para ganar más plata después. Gira para mover. Ahí. Ya. Suena bonito, ¿eh? Sí. Uno. Avanzayuno. Uy, la hueá. Ya, a ver, ¿qué le dan? Acción. Acción. Consigo un cómic raro o mejor a tu ordenador. Este porque no lo dan gratis, po, weón. Claro, y eso te da uno de riqueza. Ay, la barujosa ya. Está bonito. Ahora viene el aguilucho, el pajarraco. Si yo te he jugado. ¿Qué hace nuestro pajarraco? Oficio, consigo un trabajo para ganar este sueldo antes. ¿Sabes qué? Voy a ir por el mismo camino que tú porque yo considero que la universidad es algo infastante. ¿Y sería granjero o no? Me tocó uno. ¿Y sería granjero o no? Mira, es weón copión. Mira, es que con cómic va a hablar un chico. No, pero voy a preparar una fiesta. Y voy a perder todo mi dinero. ¿Pero sabés qué? ¿Qué? Estoy feliz. ¿Estás feliz? Estoy feliz. Soy una persona alegre. Ya, bien. ¿Y degenere? Sin plata. Sí, sin plata. ¿La pusiste? ¿La pusiste en la fiesta o lo bueno? No, bueno, sí, bueno. No, no entrega tanto de pedo en el juego. Pero puta... ¿Pero si estás doblemente feliz? Me gusta pensar. ¿Te la doble pusieron? Ya. Bien. Ya. ¿Ha brotado al lado el 10? ¿Uno? ¿Y moto va avanzando poquito? ¿No siguen clases de guitarra? ¿O acampar bajo las estrellas? Vamos a acampar bajo las estrellas con la chiquilla ahí. La dejo loca. Ya. ¿Qué voy a hacer? Puta, hay que toque un número lentito, digo yo. ¡Eaah! Número gracioso. Uno, dos, tres. ¿Me titule? No, es que yo soy un poco más lentito. Igual mi carrera era más complicada. Todo eso. Mira, ahora... Tengo estudios. Hay tres niveles de estudio. Oficio, universidad, no. Si mejoras tus estudios, podrás elegir un trabajo mejor con un sueldo superior. Ah, claro. Ya, entonces... Uh... Eh... Diseñador de videojuegos, director de... Oh, director de cine, está bien. Salario de videojuegos, está bien, está bien. Entonces, ¿por qué acá abajo hay dos estrellas y cinco estrellas? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... ¿Esa guarda te van a dar? ¿Van a dar cinco estrellas y dos estrellas? Claro. No, te la pensé, buen trabajo nomás. Ah, número de la suerte del dos. Ah, ya. Ah, y si te toca el dos... Hubiera elegido el cinco. Si te toca el dos, te da una bonificación de alguna buena. Ah, me dieron 70k. Siguiente ronda. Oye, pero me ganaste la pena de... ¿Qué? No te lo puedo, ¿por qué? No me gustó el juego, a ver. Creepypaw. ¿Qué no me da, po? Esto es el nombre, ¿verdad? Es que más quita. Creepypaw. Es un... ¡Oh! Es un Pauke. Es de Yandarrio, mira. Me tocó un 10. Y acá, pa, nos titulamos. Nunca lo pensé, Juan. Nunca trabajamos. Desarrollo de aplicaciones, diseñador de juego. Y también tenés que considerar el número de la suerte. Sí, pero acá me quedan 20 lucas, po. Y acá me quedan 30. Ya, 30. Vamos a los juegos, vamos a los pies, vamos a las maracas. Vamos a seguir cualquier, cualquier sueldo con esto. Bonus. Jugador 2. ¡Ah, mierda! ¡Qué asco! Te pagué 50. ¡Qué rápido! Vamos a acampar bajo la luna y llena. Muchas gracias. ¿Me podías dar un poquito de plata, por favor? Cae en 5. Si caigas en 5, me doy un poquito de plata. Por eso soy feliz. Ideas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡Uh! Aquí. Toma de decisión. Cásate, no te cases. Empieza una familia y consigues dinero. Mira, pero ahí tenéis para casarte, po. Es que si caigo ahí, man. En el... En el... En el... En la hueá roja. Sí, en el top. Ya, me voy a quitar el plata, man. Se van a enojarse, se van a separar. Sí, man. Y mira, ya está el bebé, po, man. Si caigo con esa hueá... Como queráis tú. Es tu vida. Es tu vida. A mí no me interesa. Ya, sabés que yo siempre he sido una persona de amor, man. Así que, vamos, mandémosle. Parece que hay en el 5, concha, man. Buah, no me interesa. ¡Uh! Bueno, man, no me case. Bueno, vamos. Consigo un móvil nuevo para ella. Veo un concierto, ¿no? Un móvil nuevo para ella. A ver. Célular normal. Irónico. Ya, a ver. Pero la música está muy fuerte, ¿no? Aquí en la escucha. No, está... Decente, man. Decente. Decente, número 10. De nuevo, número 10. Vamos a la chucha. Ya. Decisión. Yo siempre soy una persona arisca. No me voy a casar, ya. A ver, ¿qué tenemos acá? Número 6. Ah, trabajo. Trabajo. Elige aumentar el sueldo para ganar, man. Elige un sueldo, un trabajo nuevo para intentar conseguir uno. Quizás consigas uno mejor. ¿Y 80, 88? ¿Qué va a sueldo? Quizás consiga un trabajo nuevo. Un aumento de 8000. O... Conseguir otro trabajo. Que ahora, si presionáis eso, no hay vuelta atrás. Y te puede salir uno que te pague 30 y otro que te pague 20. No, es que me gusta desarrollar videojuegos. Es que, por eso elegí el trabajo. Ojalá que te toque conseguir 5 guaguas, manchito. Y que se te case. Soy feliz perro. No, no voy a ser feliz con 5 guaguas. Es grosa que no. Ya, ¿giramos? 10. Gira la ruletita. Bien. Dale, cásate. Tú vas a... ¿Con quién? Consigue tu cónyuge. Ahí tienes que elegir con quién te vas a casar. Bien. ¿Son dos iguales? Eso, ya. Siglo XXI, amigo. Jajaja. Cheto, madre. Se casó con el espejo, coño, madre. Eh, mira, 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 mira. ¿Qué caso? Si sale rojo o si sale negro, me van a dar plata igual. Prefiero que salga negro. El niño. Sí, racista. Bien. Ya, me van a tener también. ¡Ay, me los pagáis tú! Qué mal. Gira, no. Bien. ¿Qué van a dar? El banco te lo dio, sí. ¿Y si tenía tu esposa atrás? Bien. Acción. Batalla de juegos de mesa. Todos los jugadores giran. Ya, batalla de juegos de mesa. Vamos a combatir. Tú y yo. Ya. A ver, gira. Que consiga más se supone que el One Trash. Un 6, eh. Ya. Yo soy el número 10. El niño 10. Perfecto, 10. ¿A mí me toca? ¿A mí? ¿Y a mí? ¿Dónde me pasaron? ¿200 mil? Está bueno. ¿Y 80? Para aquí. Hay que pensar que trabajando. Un aumento de sueldo. ¿Pásame mi botella? No. Mátate. Sí. Vení, por la Sepan, One con vodka. Mátate. ¿Eso One mata? A ver si. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero te deja, One. No es que te cobren a cada rato, cada cierto tiempo, el impuesto. No, vos tenés que caer en el... Ya, gíramelo, yo te voy diciendo. Ya, gíralo, vos. Tócalo, tú, porque si no te pasa la mala suerte o la buena suerte. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Platita, salario. No se va a ayudar a la vuelta, bueno. Eso es como tú. Siguiente turno de El Creepy. Me cambié de teléfono. Acá te de cuándo ahora, vamos. A ver, Creep. Creepypá. Dios. Bueno, yo conseguí Creepypá. Inversión. Inverte en un futuro y consigue lujo. O familia. Aumenta tu familia y consigue corazón. ¿Qué ahora? Si invertí en tu familia, One. Conseguí corazoncito y hería el rey de los corazoncitos y de todas las juegas, porque me voy ganando en todo. Si veis, tenis coronita en el futuro. Futuro, bueno, futuro. Trabajemos hasta los de 80 años y después nos conseguimos una buena collina, no más. Ahí tenemos plata y nos conseguimos unas collinas. Suficiente con eso. Ay, que me gusta pagar impuestos. Bueno, es que uno tiene que ser agradecido con... Con el Estado. Con el Estado, sí. A ver. Voy a ir a traer la crema. Un 9. El polito se te mueve. A ver. Aumenta tu familia, si tú eres el rey de los corazoncitos. Buen. Buen, Aguasito. 50 lucas para ti, One. ¿Me la devolviste? Si te lo has pasado, tío. A ver. Gua, 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 gua Gua, gua Gua Gua, gua Ya, un bebé Una mascota Esto es lo más cercano a la revista Mira, un conejito Con todos los... No sé que se le iba a caer el güerno A lo Michael Jackson tirándolo por ahí Para el fondo Viste que eso... Oh, coche familiar No, no, te la cobraron Sí, güey Yo sigo en mi moto No, no importa Solo Sí, es que uno tiene que ser Como así de cabrón En un camino, sin nadie Sí, sí, está bien Aquí yo soy el número 10 ¿Platuol, güey? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho No voy a ver Oh, ¿qué pasó? Curso online Sigue moviéndote Aquí puedes conseguir un máster O seguir tu vida Máster Tiene que ser esforzado No, hombre Puedo diga Hija, 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 hija Yopa Toma Ah, no Me toca a mí o no Voy a tirar otra vez la ruletita Ah, leyendario Astrónomo Neurocirujano Ya, solamente astrónomo porque sale harto número 4 Eso es lo que me va a dar Más platita Y así, papá Pero ese es mío todavía Creepypaw Muchas gracias, papá De nada, hijo Yo consigo más plata Lo estoy manteniendo No está hecho No está hecho La Cleo, ¿por qué se va para allá? Juan, espérame Un siete, ¿eh? ¿Por qué tenías el G? Me envidia ese G? Ah, me quitaron Esto es esta luga igual Este no va a ganar mucho Tengo más plata que vos Este no va a ganar mucho Se te juntan los dos sueldos más Por eso, ya no hay más ¿Ya vean? Siete Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Ah, no Conté mal Concurso de disfraces Vete crucero No, yo creo que sí Me lo merezco Vamos de crucero Vamos de crucero Ya invertí harto Tengo un magister O sea, tengo un masto Camino ya Ha sido una buena vida Vamos a una crucerita ya No podemos encontrar A lo mejor una brasileña O una cubana O una argentina Española O una perroñera O sea, no puede ser Uy, casi Ya, esta es buena señal, ¿no? Sigue tu vida Curso online Curso online Vamos a sacrificar su niño Porque creo que lo estoy Importante para Se desarrollando Tienes que juntar plata Para ir a mandar el estudio A tu hijo No me importa A mi hijo Lo voy a estar botado Chuchu Chuchu Yo la verdad Jajajaja Fueresito, wea Jajaja Yo voy a ser neuro Cirufano Neuro Cirufano Neuro Cirufano Porque el 1 sale bastante Mano No sé si te hay fija o Mira A ver A ver Toca el 1 Toco el 9 2 1 1 adelante tuyo ¿No? ¿Qué es el ante mío? Sobre mi cara... Yo, la verdad... Es que... creo que... Vení guagua. Te pintó todas las paredes de la boca con Temper. Vení renovarlo. Vale la pena. En este punto de mi vida, ¿quién me va a exitar? Yo, guagua. Sí, pero no te vas a invitar en mi casa. Te la voy a rayar yo con Temper ahora, mira. ¿Cuántas rondas son? Ya. Tienes que llegar a un final. Un tablero. Que así como un camino que tiene un final. ¿Y si mi final es morirme ahora? Sí. Mátate. Estás muy triste. Ojo. Seguro. Juegas sin riesgo y sigue tu rutina. O gana o piérdelo todo. Que decida el destino. Vamos. No tengo nada que perder, guagua. Tengo depresión, no tengo hijos, no tengo nada. Me voy a matar. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mira, y te pasaste toda la web sin ninguna consecuencia, guagua. Cásate, segunda oportunidad. Uy, ya. Vamos a casarnos. Ya. Vamos a casarnos. Ya. ¿Por qué nos va a casar? ¿Con una guan? ¿Con un guana? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por eso ya? Es que es medio fea de cara, guagua. No sé, tío. Por algo tiene el pelo en la cara. ¿Para qué la vamos a soportar en la boda, guagua? No, yo voy a casarme con tu polola. Te puse los callos. Ah, no. Por ese. Ya, pero es tuya, guagua. Si puede, rosadito. Eres quien está más feliz. Sin guagua, todo felicidad, miren. Toda la felicidad, guagua. Sin guagua, estamos ready. Me toca girar, pajín. Dale. Negra, no. ¡Negra! ¡Negra me gustan, así! Te la pago yo. Bien. Gracias por la plata de la boda. Que un besito. Por favor, entrena el dispositivo al Jugador 2. Ya. Ya, 2. No. Si, no, que... No. Es tu día de suerte. La banca te conceda una bonificación. ¿Bonificación de qué? ¿Eso no vas a leer el bono? No sé, no. ¿El globo bono? Bono... no. Bono va a ser leo. No. Ya, tío. Ya, tío. Ya, jugador 2, eh. 4, envío. Eso. Eso vale. Si en cuanto lo quitas ya. 1, 2, 3, 4. Al lado de mi final. Acción. Completa un pool de mil piezas. Vete de turguiao. Igual, vete de turguiao. Vete de turguiao. Si. Por tu natura lo que crees pues es mi vida. Vamos a armar un mil piezas con mi pololi. Listo. Con mi novia. A mi que te lo desarmamos. ¿Hm? A mi que te lo desarmamos. Nos armamos... Mejor no. 1, 2, 3. Me riega. Me riega. Me riega. Me riega. Me riega. Lo mejor que tu ya tenis mucho ya. Puedes perder a tu hijo. Que salga el cename. Tu esposa te pone los cachos. Es que yo tambien acepto riegos. Es que yo tambien acepto riegos. ¿Te acepto riegos? Cuchetua. Cuchetua. Pacienta. Impuestos. Se abro. ¿Vos pagáis poquito? ¿Vos pagáis 100? Lo que ganaste recién. Y a ver. Quiero saber como termina mi vida. Muerto. Te atropelló un tren. Perdiste todo. Ganador jugador 2. Opa. ¿Para donde nos vamos, lady? Última decisión. ¿Ya soy jubilado ya? Mira guacho. Ya. ¿Qué dice? Jubilación y puntuación final. Elige una pensión para descansar. Y sigue girando. En los turnos. Para conseguir más dinero. Elige la lista de deseos. Para perseguir tu sueño. Y sigue girando. Para conseguir más atributos. La partida termina. En cuanto. Todos se jubilen. La puntuación final. Se calculará a base del dinero. Y los atributos. Que hayas conseguido. En tu vida. Lista de deseos. ¿Por qué? Porque ya junté. Bastante dinerito. Ya nos vamos. A nuestra casa rodante. Hacia infinitima señal. Yo voy a ganar. En bancarrota. ¿Uno? Nada. Es que no sé. Es que necesito tener hijos. Es lo peor. ¿Qué te puede pasar en la vida? Lo peor. Lo peor. ¿Estás bajar? Lo peor. Lo peor. ¿Estás bajando? ¿Estás bajando? Ya, a ver, turno del creepypound. Creepypound. No, hombre, espleto, weón. Ya, a ver. A ver, acá. Encuentro un tesoro hundido, dice de las pirámides. Mira, así que con la guaya vamos a ir a encontrar tesoros ahí, bajo el agua. Bajo el mundo, ¿verdad? Como dice la canción de las sirenitas. Te toca. Ya. Un día me va a salir a ver. Bueno, no. Pagar el toque. Pagar el toque. Perdiste más de lo que miras, la mala suerte, weón. No, ahora si gano 100 más, estoy igual que recién weón. Terreno. Ya va a ser el tío lo que menos. Y recuerda que primero perdí 100, después gané 100. Ahora perdí 100. Y si gano 100, quedó igual. En todo caso. ¿Qué tal es, weón? Ahí está. ¡Ah! Legend of Rion. Ah, ah. No, que pena. No, es que estoy... Estamos ahí viajando todavía. Aún no hacemos nada. Ya, a ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Listo. Fuiste, bueno. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya, un, cinco, cuatro. Pero ya no podía ser mucho, porque ya estamos todos jubilados. ¿Me toca? La partida termina. ¡Ay! A ver. ¿Quién ha conseguido la puntuación más alta? Cangrecito, por favor. Dinero total. Gáname, Cangrecito. 100 pesitos más Atributos totales Oh, leyendar, oh, leyendurrio Oh, oh, oh ¿Viene? ¿Viene? Wow ¿Viene? Sé vivir la vida mejor que tú Siendo que no tengo vida ¿Ya hagamos otra? Estuvo entretenido Ya, menú principal Dale a jugar de nuevo Ya, pero ahora nos vamos a los A los inventos Nos vamos a ir A bajo un puente a vivir primero los primeros días ¿Tú decías arriesgar todo? Sí, vamos por los malos caminos ahora Porque recién yo me la viví Como me lo hubiera vivido yo Sin casarme, consumarte Sí, está bien Ya, entonces ¿Quién obtiene la hueá más piola Yendo a lo más loco? No, ¿Quién tiene la hueá más desagradable de vivir? No Elijamos todo el mayor riesgo Ya, bueno Entonces podemos mover las decisiones y tal Y veamos quién consigue mayor éxito Ya ¿Ya? Ya, bueno ¿Y el tío creepy? ¿Por qué era un cangrejo también? ¿Qué asco? ¿Te querés casar conmigo? ¿Vamos a hacer cangrejos? Ah, no, me tocan a mí No, me tocan a eso No, me tocan a mí El tío patineta Pero no me gustó este juego No, no No, perdí lo más Cinco, seis, siete, ocho ¿Aprendiste a contar? A ver Recibe clase de guitarra Clase de guitarra Hay que arriesgar todo Ya, toma Te toca a ti Intento superarme Atleta con clase de guitarra ¿Te gusta? Ya ¿Va a ser youtuber o ser tiktoker? Bueno ¿Va a ser youtuber o ser tú? Bueno, no sé Yo así de puto Sería una opción Respetable Porque es como ofensivo Si es que dicen Ay, mira, ahí viene el puto No, es muy agradable Como yo te llaman así Estamos arriesgando Estamos arriesgando Se riega, te riega Ya, me ha salido 80 Ya, dale 20 Tú puedes Buenísima 20 Dale no más Yo soy Illuminati Yo veo todo Lo veo al futuro Lo no veí Pá Si, está Me ha ido Balazo No me ha ido Balazo ¿Y la Cleopatra? Estaba durmiendo ¿Dónde? Allá ¿Cuántas horas? 9 2 Cleo 1 2 Nah, me ha arriesgado Puta No, me ha quedado Qué asco Vas a sacarse Buen Ya Está bien Platida de la Hacienda 50 lucitas 1 2 3 4 5 Vamos a casar Con el Mati Mira Mira Está El Rosado ¿Qué es eso? ¿Nos casamos ahí? Ahora Nos vamos Tomando Ahora lo doy de nuevo ¿No? ¿Ya me casó? A ver ¿Qué dice? Ahora las vacaciones ¿Quién me va a pagar El Mati? Bueno 30 Me toca Si el atleta tiene fuerza Para girar la ruleta Vale Tírame la plata Se pagó 20 No más No, no pagaste 1 2 3 4 5 6 7 8 Ay, hay que pagarle Este buen Ah Pecando sin plata Por eso no se casen Enseñanzos con el tío Yuli Yuli El tío Ñuñe El tío Ñuñe Ya Cuál es Mira La vida nos bendice Vato Que asco ¿Por qué hablo de así? A nosotros Oye, pero está bien Súper atrás ¿No fue la Shusha Cuando me casé? De verdad ¿No fue la Shusha? No hay una versión Donde se puede hacer un divorcio Tiene una cara He volado No No Son las que Van a ser las 23 Como Jordan Jordan 23 Es que no Quiero decir Un nombre que O sea Tú sabes 23 menos 2 A ver 1 2 3 4 5 6 7 Uy Yo creo que Vamos a ver Vale Vale 1 3 4 5 Ah Casi tengo una guagua Casa Comprar Vender Comprar ¿Pero puedo vender? Es una pregunta hueona Un estudio Una casa familiar Un estudio Casa familiar Estudio Un estudio Un estudio Ay mi cangrejito Feliz Toma Te toca a ti o no? Si Oh igual me quito a caleta Tenis 70 acá no? Me quito a caleta Estoy triunfando en esta partida hueon A uno te toca de cada casas Que si Uno Oferta laboral Trabajo Tienes que arregarte hueon Aumento No No Ah Chucha Perdón Estamos jugando a arriesgarse Chucha Perdón Lo lamento Te estoy asegurando hueon No 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 Me paga un 44k Se me quedo pegado al dedo Mentira Ahí está Mira la hueá para tanto girarla hueon Mira hueon se está salvando Es que ocupamos con Dung Veo un documental Bien Vamos a ver un documental de Animal Planet Sirve Mira Mira Así que chiquillos si no quieren tener guagua estando casados como el tío John Satan Ojo pengorrito Ya Hay que Arriesgado si Ya Cásate Mira si no hay una asquerosa Pecañosa Quizás Gírala tú ¿Seguro? Sí gírala No 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 Que tú eres medio raro Dame la mía ¿Te gustó ese efecto de sonido? Sí Casi botáis la botella Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya A ver ¿Dónde vamos? Curso online Cursito online Me importa si le voy al banco Después le pago tío Déjeme lo fiao Déjeme lo fiao Cuando te quedas sin dinero La banca te considera un préstamo Por cada 50k que necesites Pero cada préstamo que aceptas Reduce tu puntuación final Si no lo devuelves Lo voy a devolver Tranquilo Me tengo fe Dale 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 préstamo A ver Me gradué igual Listo Eso todo Pido un préstamo Tan despacio Chef Vamos a ser chef Y le cocinamos a nuestra A nuestra señora Número de la suerte Número 4 Tampano Mira lo ordinario Grande Ordinario Deja me Deja me No me podíais criticar Porque estoy llevando mejor vida Que tú Porque estoy en la chucha De rapo Así que vamos a jugar, vamos a jugar porque necesito plata, apostemos, apostemos, yo quiero ganar plata, ¿me puedes pagar 200? Por favor pagame 200, que te salga uno, que te salga uno, déjame unito. De igual, gracias por hacer mejorar mi vida, te agradezco. Le debo al banco 200, 200 al banco, pero cabrón, ¿cómo le debo tanto? 10, gracias. 10 te comes. Con el de la izquierda, ¿tienes que estar conmigo? Hasta ahora, no. No, pues no es que te debo plata al banco, no hay esa wea, no hay esa wea, no hay esa wea. ¿Qué quiero? ¿Plata? Hasta de cangur. ¿Plata? ¿O ser voluntario en una organización? ¿Organización? Mira, mira. Me ayuda a ir a lo más necesitado. Ya, está bien. He de decir que antes de tomar cada decisión, hay que replantearse. Re-plantearse. 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 Si te estaba durmiendo la... Re-plantearse. Hay que re-plantearse. Re-plan... ¿Por qué? Re-plantearse. Re-plantearse. Re-planta. Re-plantearse. 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 Dere. Re-re-re. A ver. Acción. ¡Duelo de bolas! Jejeje que asco... Recompañar... Me raqueé a los cocos recién. ¡Astronomía! ¡Astronomía! ¡O ser un astrónomo! Hay que irlo por lo más arriesgado. Pagáis más impuestos. Ah, pero el número cambia. Pensé que después se rellenaba todo de estrellas. Malísimo. Mira. 3, 2, 1, 10. Perfecto. Te pagan igual, te pagan. Arriesgado, arriesgado, arriesgado. ¿Familia? ¿Cuál es lo arriesgado? Lo arriesgado es la familia, po. Te puedes salir guagua, tienes que pagar más cosas, te puedes divorciar. A ver que te toca. A ver que te está tocando. Vamos a tomar una decisión. Cuidamos una carrerita de acá. Mejor han de haberte un documental. Ya, hay que ser inteligente en esta vez. ¿Un documental de John F. Kennedy? Sí. Perfecto. Oye, pero estoy un poco atrasado. Estrasado así, eh. Y así mato hueones. ¿Te gusta matar hueones? Tú eres hueón. Pero no me metí, po. No me metí, po. Ya que nunca te gustó subir el... Ya que nunca te gustó subir el jump por donde te hice miedo. Lo voy a subir. Stop. ¿Qué tenemos? Arriesgado, peligroso. Peligroso, de una. Entonces que iba a hacerlo de nuevo libre. ¿Cómo que no? Tres, cuatro, cinco. ¿Qué me toca aquí? Destino. Lo voy a subir. ¡Bien! 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 Ciento cico. ¡Que bien, 20! No importa. Con 20 es horrido con mi chiquillo. Todo eso, ¿cien dólares? ¿Ah? ¿Cien dólares? Pero son 20 mil, po, bueno. ¿Pero eso, po, bueno? Ah, igual está... Tiene cualquier millón. O son 20 lucas chilenas. Son 20 lucas chilenas. Uhhh, al borde. ¿Qué es lo más arriesgado? Lo más arriesgado. Eh, graduarte, ascender, atiendo una clase de magistral de sushi. Que aquí no hay nada arriesgado, como en la decisión propia, si lo pensáis. A ver, si lo pensáis, vais a estudiar sushi siendo un cangrejo. Y si, si me gusta sushi de cangrejo, de canicama, tengo que cortar un miembro. Tres. Ahora me puedo arreglar la vida con un hijo, a ver. Ojalá que no toque. Deuda, 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 deuda... Guagua. Guagua, o perro. guaagua, o perro, yo estoy operado o a vasectomía. Perro. Yo quería perro, gato culiano Ya bueno Algo que se puede hacer con él Ahora andamos en la llepeta Cambrona, andamos en la llepeta Esto sigue en motociclo, motopatín Y vos sigues en un Chiquitito Monociclo Pero andas entero tapizado No, ahora tenes que irte por lo arriesgado Curso online o sigo mi vida A ver si te fijáis hay más riesgo acá porque aquí hay una Hay más riesgo acá porque tenéis tu poder guagua Más riesgo ahí Pero es que las dos son riesgosas No, porque ahí te dan una oferta de trabajo Piensa que tener guagua te da tributo Ya pero ahí mira, ahí tenéis para cambiar tu vida Guagua y para cambiar tu vida Y aparte de casa, te voy a endeudar con una casa No, yo puedo No, huevón El logra ganar más plata, no le cuenten Sí, es la guagua más riesgo Entero huevón, entero huevón No le cuenten si lo que iba a desarcar su vida ¿Entonces una casa del árbol? Un duelo de baile Esa cola de Shusha bailando Yo sé hacer que todas las nenas pongan sus asandunguial No, necesito un papel Es la cola de Shusha bailando ¿Te da bailar bachata? No Es que la vida real no se va a bailar Es que bailemos bachata ¿Entonces para qué? Es que la vida Tienes que abrachar de los riesgos Porque si tú no sabes bailar Es riesgoso que te piden No se vayan a bailar ¿Por qué? ¿Por qué te pueden hacer bullying? No se vayan a bailar Acción Duelo de bolos Consigo unas gafas de Shusha ¿Juega con las bolas? O juego con las bolitas O le quito... Es que... No, aquí es el más riesgoso Así que tenés que escoger ese Porque aquí Vamos a hacer una apuesta entre tú y yo Sí, pero tú elegiste uno que no era riesgoso Así que... Sí, pero que no... Elegiste uno recién que no era riesgoso Bueno, así que... Chau Sí, tú vale No, bueno Tranquilo Era por el que me debía No, no, tranquilo Ya Está bien, estoy retrasado en la vida Así, pues bueno En las dos termine primero yo jubilado Bien Es que los pobres reciben bonos Los ricos se dan en la vida solos Sí Ya, vamos a jubilarnos Que esta vida ya me tiene Me tiene cansado Pero si no estoy endeudado ya pagué mi deuda No, no la he pagado Ya pagué mi deuda No la he pagado Ya pagué mi deuda No la he pagado Ya la pagué, weón No la he pagado No la he pagado Ya la pagué, weón No la he pagado Está pagada, weón Decide dónde mierda te vaya a ir Es para la lluvia el mundo Chao Chao, chao, me voy Chao, me voy ¿Qué hice? Cuando ¿Por qué tengo que vender mi casa? Porque ya te vay a jubilar Cuando vas a vender una casa Recibes seis ofertas de sobres cerrados Abro uno para ver una oferta Si te gusta, véndela Ah, ya sé cuál es la gracia de este juego Que te los seis sobres Mira Tú vayas coger uno Y te va a aparecer una oferta Chao Tenías oferta O Podí abrir otro Y te puede salir una mejor O una peor Pero no podí recuperarla anterior Pero ¿Qué? Ya la vendiste, digamos No la vendí, weón La vendiste, mantiene la plata Ah, monos culiao Esa era suya Tensión a la lista de deseos Esa era suya, weón Es que No, es que me voy, weón Tensión es más rica Porque no voy a conseguir más de que me Querís puro ganarme, Matías Colegas, voy a mover pensión Si, igual iba a ser lo mismo, weón Que pensándolo bien es lo más arriesgado Porque no vas a conseguir atributos Y los atributos es lo que más te da, po Pero que estoy enojado todavía Porque no sé cómo vendí mi casa Amigo Te robaron la casa, weón Entró un Un homel, es un degenerado en mi casa Un Grove Street Entró un Grove Street en mi casa Oh, te la gire, weón, sorry Corre ¿Igual te consiguió plata? Si Buena Buena Buena, weón Tampoco fue tanta, weón No te robo bien Sin pensar Mira, 3, 2, 1, pum No me importa el resultado Seguirá, no va a ser malo, weón Va a ser Igual no fue tanta, weón No te preocupes No, weón, pero voy a caer en la weón No, es que la más rica es la otra Debo ganar Eso es el rastro Ya la más rica va a estar No, es que la más rica es la otra Tranquilo No, es que la más rica es la otra Tranquilo No, es que la más rica es la otra Tranquilo Pensando que es un video para un niño pequeño No lo es, corten el internet Cabro culeado, todo de matar Amigo, deje de tomar esa huella Y de repente aparece un Johncito al flow en medio de la pantalla Saliendo de la pantalla así como la pone el aro La puedo poner en postproducción ¿La pongo mientras le digo eso? 4, 1, 2, 3, 4 La mi última decisión Es más rigado el cuaderno que había jugado a mesa Es más rigado el otro Porque ahí puede pasar primero 3 segundos, igual lo voy a ganar por plata No soy cochino Si dijimos lo más Vos no me hiciste caso en una hueón Porque encima me giraste la ruleta Pero te gané plata, po Ya, pero no me importa, porque yo quiero tener mi suerte Oye, pero dale los juegos a mesa Me giráis tú la siguiente ruleta Los juegos a mesa es más arreglado No van a ganar igual por saco hueón Me giras tú mi ruleta, para que tengáis tu suerte Ya Puta la hueón con suerte Tiene la misma suerte Vuelve a girar la ruleta Tengo la misma suerte Esta hueón va a ser infinita Picle, me des un chicle Ah no, un 1 de nuevo Te salvaste, eh Bueno, caballero Ha sido un gusto jugar con ustedes este jueguito Sé vivir la vida mejor No Ahora, mi última tirada Voy a hacer con tu hermana Ahora, mi última tirada de la ruletita Y Vamos a conseguir Dinerito Yo tengo mala suerte En el amor Mala cara Pero bueno Mala cara Mala aliento Toda la hueá mala conmigo No te querís pesado Si, Juan La verdad es que si Ya, pero gané No, bueno Tengo mejor vida que tú Buena hueón Buena hueón Buena, es que soy buenísimo Tan psico, batazón Ya Ya Hora del momento Real El momento final Dinero total Jonxito del Flow Jugador 2 Jonxito del Flow o el Mati El Mati me ganó 200 pesitos Ya no importa Atributos totales Jonxito del Flow le gana A ver Bonificación Oh Guau 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 Buenísima Terminamos Primer lugar Bien Buen Buen jueguito Me gustó No No Mira ¿Pero sabéis por qué te gané? ¿Por qué? Mira acá están todos los atributos Esto no lo vimos en la primera partida Mira Yo fui un atleta ¿Ya? Conseguí un máster Una casa Una mascota Tú fuiste un videobloguero Con tu carrera En estudio universitario Se quedó Sin casa Sin mascota Sin hijo Te gané por estudiar Pugan Y tú hiciste que estudiar es lo más importante No lo hiciste en esta partida ¡Nos vemos! Cuídense Y los caros chicos No nos ven Anda a acostarte O si no El cuco Te va a quitar el pirulín Corta esta güera Corta esta